... Bien, vamos de inmediato con nuestro bloque de alerta verde y atención porque Lima es la ciudad de América del Sur que menos áreas verdes tiene por número de habitantes. El reto de las autoridades es tratar de generar nuevos espacios públicos, principalmente espacios verdes. Veamos. Nosotros salimos del trabajo justamente a tener un poco de sombra, sentir un poco de aire fresco. Las áreas verdes sirven para dar calidad de vida a los ciudadanos y la gente necesita más de estos espacios. Si nos damos cuenta solamente vemos humo, la contaminación cada vez está peor y lo que nosotros necesitamos es más vegetación. Los parques nos brindan la limpieza del aire, la purificación del aire, nos brindan sombra, nos dan mayor flujo en los vientos. Entonces todos esos servicios son los que llamamos urbanos porque precisamente se encuentran en la ciudad. Lamentablemente en Lima no existe la suficiente cantidad de áreas verdes por habitante. Según la Organización Mundial de Salud, la OMS, dicen que cada ciudad debe tener como mínimo cierta cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Lima es una de las ciudades en toda la región de América del Sur y el Caribe que no cumple con ese requisito. Informes como el de las organizaciones de Lima, ¿Cómo vamos? Ya han señalado cuál es la deficiencia de esta cantidad. Pero también se debe dar mantenimiento adecuado a las que ya existen y respetar la conservación de estos espacios. Disponer de terrenos en los que puedas tú convertirlos a parques, por ejemplo. Nuestro papel como ciudadanos es ser vigilantes frente a las áreas saludables, pues existen regulaciones municipales para protegerlas. En muy pocos años Lima tendrá una población que supere los 15 millones de habitantes. Se va a convertir en una mega ciudad y por lo tanto requiere de una mejor planificación que permita tener también más espacios verdes para cumplir un poco las exigencias, las normas internacionales y recomendaciones en ese sentido. Ahora vamos a hablar de una empresa mexicana que tiene la particularidad de convertir las semillas de la palta en bioplástico. Veamos más sobre esta iniciativa que contribuye con el cuidado del medio ambiente. Utensilios a base de semillas de palta, una empresa mexicana que nació con la finalidad de contribuir con la conservación del medio ambiente, las fabrica. Antes de que surgiera la idea de utilizar las semillas de palta, estas se desechaban y quemaban. Ahora se procesan 15 toneladas al día para fabricar utensilios que se degradarán en 240 días. Ya una vez que se tiene el plástico de esta forma, se procesa por métodos convencionales de moldeo de plástico para poder obtener los productos que conocemos. Esta cuchara que es compostable se puede enterrar en la tierra y reincorporarse al medio ambiente en forma de nutrientes para generar así un ciclo de vina como lo tiene. La investigación duró algunos años, pero valió el esfuerzo. Con la producción de este bioplástico se reduce el consumo del plástico tradicional que contamina el mar y es un problema grave para el medio ambiente. Este empresario mexicano supo sacarle provecho a un recurso que se desechaba. La producción de palta o aguacate, como la llaman en México, llega al 50% del total en el mundo. Ahí está entonces una iniciativa interesante que también se puede replicar en nuestro país. Y aquí en el Perú se generan más de 700 mil toneladas de residuos plásticos cada año. Según la Universidad Exeter de Inglaterra, el 91% de las tortugas marinas que quedan atrapadas entre plásticos mueren. En nuestro país hay una iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre este problema. Estas son las dos tortugas marinas más grandes del Perú. Pesan más de 500 kilos y fueron elaborados con residuos de plástico. Este es un proyecto de Reciclarte que intenta generar conciencia sobre la reducción del plástico de un solo uso. Esta especie marina es la más vulnerable ante la contaminación. El plástico usado para estas esculturas proviene de la limpieza de playas realizada por voluntarios organizados por el Ministerio del Ambiente. A la presentación de la obra acudió la viceministra de Gestión Ambiental, Albina Ruiz, quien hizo un llamado para seguir promoviendo actividades en favor del cuidado ambiental. De otro lado, se resaltó la labor de algunas empresas privadas para tener espacios libres de plástico. Estas tortugas miden aproximadamente 6 metros de ancho por 5 de largo. Hasta abril se exponen en el Boulevard de Asia. Luego serán exhibidas en distintos puntos de Lima. Con el mensaje, menos plástico, más vida. Otra de las especies que están siendo amenazadas también son los manatíes, que son una especie en realidad en peligro de extinción. Vamos a compartir con ustedes una nota que da cuenta del rescate de cuatro manatíes en Colombia por parte de pobladores de una comunidad. Veamos. Cuatro manatíes que estaban atrapados en un pantano debido a una sequía fueron rescatados por los pobladores de la comunidad de Campo Amalia en la región de César, en Colombia. ¿Tú? ¿Al fondo? ¿Y el perrito viene con la vida? ¿Se echando el perro? Bueno, vamos, cuñao. Biólogos de la Fundación Omacha lideraron el proceso de rescate con equipos especializados, liberando exitosamente a los animales. La comunidad organizada fue parte vital para el exitoso proceso. No solo para alertar la emergencia, sino para movilizar la gran cantidad de personas que apoyaron en el rescate. Esta especie que se encuentra en vía de extinción es vital para los ecosistemas. La comunidad cazaba a los manatíes, pero hoy, gracias a este ejemplo, existe una mayor conciencia de respeto por la especie. Son animales herbívoros, cuyos excrementos sirven de alimento para los peces. Mantienen la calidad del agua y, por ende, una buena cantidad de peces para el beneficio de la comunidad. Bien, ahí está el rescate, entonces, de estos cuatro manatíes que estaban en riesgo como consecuencia de las sequías que hay en esta zona de Colombia. Bien, recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros y hacernos llegar información también a través del correo electrónico de este bloque, de esta secuencia, alertaverde, arroba, teperu.gov.pe. Nos escribe, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Bien, hacemos una pausa y volvemos con más información aquí en Tee Perú Noticias. Tee Perú Noticias